Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM. Veamos. Nuevecito. Vamos a abrirlo. Es una caja sencilla. Veamos qué hay adentro. Es el último de la marca. Acá ya salió. ¿Qué tiene? Vamos a ver. ¿Qué trae ahí? Vamos a abrirla. Es el... Es un pequeño instructivo. ¿Qué más? El... Cable... El... ¿Cómo se llama esto? Para quitar la... La tarjeta. ¿Qué más trae? No trae... No trae... Este... Cubo cargador. Bueno, no trae. Sale pues. Veamos. Lo primero que puedes ver es una tapa. Para cubrir la... La parte trasera y... La parte trasera y... Las cámaras. Veamos. El... Luce grande. Tiene buena apariencia. El otro día... El otro día... Pedí... El... Ultra... Con la cámara... La otra de Leica. Lo regresé porque estaba en chino. Y esperemos que este sí se pueda configurar en español. Pues... Lo siento... Pesado. Sí, ¿verdad? Está pesadito. Es que también el tamaño es grande. Y... Vamos a ver. Vamos a quitarle ahí el... Elástico. Sí, está bien. ¿Tiene la pantalla curva? ¿O no? Muy poco. Muy poquito. Pequeño orificio ahí. Tiene... Acá... La bocina... La... La... La USB tipo C... La... ¿Qué más? Y... A ver, déjame la aquí. ¿Étalo? Ok. Acá se me... La... Se me des... A ver, acércalo. No, no. Acá la parte está. Ya sé. Y... A ver... Se desenfoca acá. Y... Otro... Otro edificio ahí para la... Tarjeta. Bueno... Pues vamos a... Vamos a prenderlo. ¿Qué más tiene? ¿Cómo? O... O si tiene... Otros botones. Seguramente para la SIM. Y... El encendido. Volumen. Y las cámaras se ven bien. Una, dos, tres grandes. Dos chicas y el... Y el iluminador. Bueno... Pues vamos a ver. Vamos a prenderlo. Sale. Por primera vez. Ahí está. No lo vamos a configurar. Vamos a ver que prenda. Tarda un poco. Va. Bienvenidos en inglés. Luego vamos a ponerle en español. Sí. Les pone ahí. Detalles, detalles. Para su revisión. Sí, un menú allí. Ponle... Especate. Si quieres este... Grámite por acá, por acá. Por favor. Voy a hacerlo rápido, ¿sí? Acepte la política de preciosidad, sí. Acepta los diagnósticos, sí. Detalles. Aceptar todo. Bueno, sale pues. Vamos a omitir. Es decir, tienen la opción de que... Lo cargues igual que el otro. Vamos a omitir. Vamos a omitir la red. Dice que está buscando la tarjeta SIM. No. Vamos a omitirlo, porque lo vamos a... Usar como... Desbloqueado. Trata... Todas las... Compañías. Es muy importante. Qué bueno. Es decir, que se puede dar de alta cualquier compañía. Pero este lo voy a usar con mi... Tarjeta SIM de... De México. Tratando ahorita un poquito para parar el teléfono. Son los dos minutos más. Dice. Bien. Ahí está. Siguiente. No copiar. Luce bonito, ¿eh? Sí, es un teléfono muy... Muy hermoso. Un hermoso diseño. Y me gusta el color... Negro. Pausame ahí, por favor.